Hey perro, ustedes dos son una mentira, después de esa le va a saltar la tira Hey perro, ustedes que representan, si lo parto y participo y le disfruto un graffiti, no entienden El freestyle la rima que hace parte, vos que haces cara perro si no aguantas el combate Vengo a hacerte mierda en esto, yo tengo proteto, vos con el chetito, ese es algo de chetito Yo, la rima que hace dispara, querés hablar de las mi rimas siempre te acapara Vos tenés los sentidos de rapear con originalidad, pero mi rap a tu mente ya te la traba Es la verdad que este pibes no logran tener nada, tira mucho flow pero normal que no acota una Te enseño como es la cosa, del que piensa más o el que piensa menos, el que la acota mejor y que le cabe ninguna Entendés, si tu rap solo quiere tirar la orquesta, te tomo de en serio, me quemas la oreja Hablamos de pensamientos, de algo que sea de criterio, tu rap no tiene personalidad, se muere solo en tu cementerio Si sos del semen de todo y es en serio, querés hacer un rap no mejora su temporada Pues temporada es, quizás que este no está temporada de tener un rap en tu mente madurez Entendés como esto, te puede dar el trajura, no puede hacer un rap que le sale con mucha ternura Este es el que suena más que quebrado, quiere hacer un rap pero le pego en un 2 y no más que le pego en un 2 Ven, date cuenta, rima bien clavada, tira rima muy zarpada, en esto no lo para Dito te acomoda, el rabo lo hace de joda, encima la cultura pelotudo la seguís por moda Entre palabras en serio a bote tiro, sabes que pasa broda en esta mierda quien te juna El que no acota, vos a la cultura rebota y también está el que no acota ninguna Ven, sabes que pasa, ustedes te fueron, frita muy zarpado, date cuenta, es real Mirá como venís, venís camuflado, cuidado porque esta obra empieza a puñear Mi palabra como siempre con mi mente es veloz Está bien, dice que guapos moda, pero me parece pibe que acá el guachín sos vos No entendés cada que rima que remata, me hablas de ese combate y te morís con la culata Me parece como siempre un ofragata, no podés contra mí, te vas a ir en alpargata No rimaste nada, mi palabra siempre improvisada, te puedes agotar, me parece solo sobre nada Pero si no es seguro porque no es tonta, entonces me parece mi palabra mencionar tu boca Disculpame, que me pierdo en el sentido y tu voz es porque el rap va encendido en realidad Me parece que esto acota, no vos querés hablar de rimar y solo solo jodas Que te confundí seguro que mi rap no viene por moda Mira porque quiero tener una forma distinta a la de ser y que quiera pensar mejor No soy como vos, una mente que se confunde como todas ¿Entendés cómo lo hacemos si yo logro manejar el mambo? Tu rap es medio raro, no logro entender Querés hacer un rap de diversas plataformas, pero es el que nunca logra aterrizar y pisa bien ¿Entendés esta? La tierra de no sé quién y vos sos quién para poner acá lo que quiere Entonces ¿cómo querés hacer la cosa? Si ese es un mano humano, como quiera tomarla bien la cosa Este me habla de culata, saltó la ficha Gil, vos los hijos de la gorra Vengo a marcar el territorio, vos que hablas de la esencia, si te ganas Gil mi esencia de persona Vengo a hacerte mierda con el flow, te trabaste, te maltrataste, tus locos rimadas, acá paraste Vengo a hacerte mierda la capucha, que no te pite el chorro, que te hago mierda y esto va en regla Vengo a rimar tranquilo, quiero verte en lugar, besotilos a la hora, tranquilo de rimar Ey perro, no confunda la apariencia, que son perros dos canichos contra perros de Roll White Vengo muy tranquilo, en esto no me confundo, vas a ver como tranquilo en esto lo mando pa'l mundo Este quiere rimar con talento, pero date cuenta que ustedes ya están muertos o hace rato Hace rato date cuenta No, no No, no 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 En realidad, antes de un rapeo estoy eterno Cada rima que te tiene vos sentís en tu amaño en infierno ¿Entendé? Bien venido estés infierno Entonces me parece vos moriste en tu cuaderno Me hablas de rap improvisado Y de la corra te demuestro vas quebrado Tus palabras la deshonra En realidad mis palabras siempre es mucha Entendé que la cien, sólo llevas a tu Capucha Va vacía mis palabras, ya que rías No entendés que te demuestro, yo te miedo con poesía Vos me hablas y nos bancás sin sinfonía Entonces no podés competir no tenés sintonía Ni la regla pa' mecherte No tenés el arte ni tampoco el rap pa' defenderte No tenés que te muestro que se mete Que quieren competir contra mi Tú no sé qué Quedan, date cuenta, en esta mierda nunca para A vos, pelotudo, ahora se te cae la cara Que yo acá, en esta cultura, estoy mal ubicado Acá, pelotudo, su mente la que está mal colocada Men, date cuenta, broda, vos acá te morís Fui tan muy zarpado, a vos te gano sin trabajo En el bombo caja, date cuenta, sin encajo Que yo estoy acá por moda y vos nunca portaste un carajo Así que, broda, date cuenta, alguna duda Esta rima muy decente la tengo en la mente Hay una diferencia entre esto Tu rap es una mierda, el mío es inteligente Entre, date cuenta como desespera Son dos poses por moda que intentan hacer fronteras De eso no le sale, date cuenta hacia adelante Vengo con las ansias, broda, tengo la paciencia Para que vos sepas, siempre vengo con las ansias Estoy cegado yo, pero vos estás cegado por tu ignorancia